La primera palabra o expresión, más bien, que me viene a la mente cuando oigo la noción de la Segunda Guerra Mundial es el nunca más. No se me ocurre otra cosa que representara de manera más completa lo que pienso, siendo polaca y además nacida, nacida como miembro de la primera generación de después de la guerra, no se me ocurre otra cosa. Mis dos familias, la materna y la paterna, tuvieron experiencias diferentes. ¿Por qué? Porque mi familia materna era de Varsovia, mi abuelo, muy previsor él, le había comprado a la abuela y a mi madre, que en aquellos tiempos tenía tan solo seis años, una pequeña casita fuera de la ciudad, porque la guerra se veía venir. Mi familia paterna vivía en los confines orientales de Polonia, y todavía el peligro nazi lo veían bastante lejos, lejos geográficamente. Sin embargo, dos semanas después vieron otro peligro, la invasión de la Unión Soviética. La Segunda Guerra Mundial, el cambio más importante y más nocivo que trajo fue la división del mundo. Porque, por supuesto, el mundo ya estaba dividido entre los buenos y los malos, pero después, esa división entre el este y el oeste, simbolizada por el telón de acero, durante tantos años, significó el atraso económico de muchos, el progreso de otros y, en general, una división que parecía insalvable. Si tuviera que mencionar ahora a un personaje cuyo nombre y apellido es conocido, mencionaría el nombre de Witold Pilecki. Fue un militar de un valor, pero de una valentía de verdad insólita, porque cuando ya se había construido el campo de concentración y exterminio de Auschwitz y todavía no se sabía lo que pasaba ahí, o sea, nadie había salido de ahí. Solo se sabía que iban trenes cargados de personas que iban en dirección a esa zona tan amurallada y no llegaban ninguna noticia desde ahí. El estado clandestino polaco decidió buscar información a toda costa, pero buscar información in situ. Así que se presentó un voluntario que se dejó arrestar en una redada callejera por los nazis, justo el capitán Witold Pilecki, quien aguantó ahí además 31 meses. O sea, más de dos años y medio se escapó de ahí y redactó un informe completísimo, con números, con todo. O sea, el hombre tenía además una memoria prodigiosa. Y lo que hizo fue pasar ese informe a sus autoridades, a las autoridades militares del estado clandestino polaco. El informe fue pasado a las autoridades civiles de los aliados. Nadie lo creyó. Nadie lo creyó. Fue desestimado como una fuente quizá demasiado fantasiosa. Sin embargo, fue verdad. Participó en todas las luchas habidas y por haber del ejército polaco, no solo en Polonia, el ejército clandestino, sino también participó en la campaña de liberación de Italia. Y luego volvió a Polonia, a la Polonia ya comunista, que lo juzgó y lo ejecutó. Uno de los episodios más relacionados con esa labor, digamos, callada de algunos de los héroes de aquella guerra, aunque, francamente dicho, los hechos ocurrieron antes de la guerra, fue descifrar el código de la enigma. La máquina codificadora alemana, que los alemanes suponían imposible de descodificar, imposible de romper ese código, y además la consideraban la clave de los secretos de guerra alemanes. Sin embargo, en Polonia, en la Polonia de antes de la guerra, hubo una escuela de matemáticas muy, pero que muy fuerte. Y un grupo pequeño de matemáticos, que además trabajaban para el servicio de inteligencia polaco, recibió la tarea de descodificar la máquina. Y finalmente, en el año 32, siete años antes de la guerra, los matemáticos polacos descodificaron enigma. Solo cuando ya se sabía que, por supuesto, Polonia no iba a poder sola contra la invasión alemana, se les pasó a los británicos el código. Por supuesto, después de la guerra, solo se supo que eran los británicos los que lo habían hecho todo, porque Polonia no existía en el vocabulario bélico europeo después de la guerra. En doce meses de historia, 8 de mayo de 1945, tras casi seis años de batallas, los aliados aceptan la rendición de Alemania y ponen el punto final a la Segunda Guerra Mundial en Europa. DIMAX celebra los 75 años del fin del conflicto, mostrando de forma precisa los últimos momentos del Tercer Reich. Doce meses de historia, el día de la victoria, esta noche a las 10, solo en DIMAX. ¡Gracias! ¡Gracias!